Hola futuros compañeros del Vodhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris con Deadpool y... joder en serio, no me ha dejado de hacer nada, aquí si bajo, vuelvo a subir, bueno vale, están tirando bombas, bueno vale, tu 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 tu, a ver que aquí... cojonudo, vale, más cositas es que si están, si están, si están, joder me saldrá, a ver, si están aturdidos puedo hacerles un... y ya está venga cobra, bien a ver, eres un cabrón de estos duros, eres duro pero vamos a ir a por ti como... no sé por qué he hecho eso, pero vale mierda es que cuando están aturdidos es cuando puedo hacerles daño de verdad a tomar por culo a por culo toma, toma ja 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 que combo, eh a quererme a los h�os de puta, que he durado un tiro nada más Este no ha dado un tiro Y este tampoco Dura un tiro Ah, toma por culo Ah, vale, más gente Cojo nudo Ah, mierda, más veces, es verdad Joder Pues no me equivoco ni nada A la mierda Y ya está A ver, tú, gilipollas Me ha metido lo que no está escrito Es mamón, eh Hijo puta Vale, vamos a venirnos por aquí Oh, aquí llegó Sí, mis sueños e ilusiones Perfecto Vale, vamos a mirar a ver si puedo comprarme algo Este cuánto cuesta Durante 12 segundos Ah, vale, sí, vale, vale Pero eso cuesta 150.000 Ahí hay el problema 35.000 Aumenta en un 70% la cadencia de fuego Hmm Y 150.000 Creo que voy a esperarme A ver Por aquí 75.000 Recompensada Absorbe daño de un golpe De un golpe que interrumpa tu combo Flinge Un golpe crítico Cada 20 golpes Proluminado con éxito Venga, si lo compro Y esto me parece una mierda Así que venga, vámonos Hola Para mí todo esto Y nos vamos a ir para arriba A ver a dónde nos mandan Y claro No me he puesto el El temporizador este A ver un momento Un momentito De nada El cronómetro Temporizador, cronómetro Para caso Vale Este lugar realmente se fue a la mierda Me wonder de qué ha pasado Lo que siempre ha pasado es en la prisión Me cansé de la comida Hostias, qué susto Hijo puta Dios, qué susto me he pegado Voy a esperar a recuperarme Vale Ah, no, ya está Ay, Dios mío ¿Por qué está pasando? Necesitamos hacer un correo electrónico Más presupuesto ¿Qué es lo que hace High Moon en mi juego? Pues usar el dinero que he transferido a tu cuenta Y romper esta mierda Ahora Oye Voy a jugar Ahora, sí Vale Oye 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 Ala Por si acaso A ver que voy a por aquí Ay, madre Au, me he hecho pupa Solo podéis venir por aquí O sea, que El poas El poas Es uno más Vale, puedes ir Están para allá O sea, aquí Exactamente Exactamente Si por un lugar no puedo ir Es porque Venga, hombre Ay, mierda Eso no me lo esperaba Si me lo hiciera tan rápido No me lo esperaba Vale Ponte la espada De Spur, joder Vale, vamos a irnos por aquí Hala Hala Ese está muerto Mierda, tío Le está dando a la B Ok Ok Ah, muérete Un rato Con lo fácil que es Hacer esto ¿Sabes? Mierda ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿No? No No Joder Habéis visto que me he cargado a dos Y podría haberme cargado a tres Si no fuera porque Death will se ha detrás de transportado En vez de De meterle Caña al Mambo Hala Vamos por culo Tacos Bien La verdad es que los tacos Me vienen muy bien Tenerlos Por si acaso Me la lían Uh, pup Pup A ver Que por aquí Nada Vale Aún tengo la herida De la lengua Y me está jorobando Cosa mala Pero voy a seguir ¿Por qué no? Ah Oh, Dios mío ¿Es lo que creo que es? Eh, creo que sí Esto podría ser un trato ¿Por qué habría sido? ¡Cállate, chico! ¡Tenemos que irnos ahí! Estoy diciendo Que es una persona de alguna forma Si viste lo que vimos No estarías diciendo eso Eso no hace sentido Todos vimos lo que vimos Son todos Las mismas personas Claro Es como Somos lo mismo Ahora es la fiesta ¡Súpera! 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 ¡Es hora de que alguien se reconoce La necesidad de nos desplazarnos ¿Qué pone? ¡The Pulley! En la sección VIP ¡Súpera! ¡Súpera! Se puede hacer cosas aquí ¿Eh? Un ejemplo ¡Hola, Deadpool! Entonces, totalmente le dije Que esto no iba a ser una partida Así que ella no ha llegado ¡Gracias a Dios! No es tan cool suficiente para estar con Deadpool ¡Súpera! No puedo creer que tiene 2% de peso ¡Pero quiero decir! ¡Oh, Dios mío! Esta conversación es tan cliché ¡Súpera! 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 ¿Te Airbus se mueva con givenpe choque? ¡Oh! Me encanta hablar de esto Si, ahora eso es mucho mejor ¿ tag Babylonito guaia? No estaba hablando, Ebón ¡Suy foridado! Tiene todas las armas doradas y todo. Con todos los bonos alrededor de aquí, diría que sí. ¡Hola! Mi nombre es Deadpool. Quizás me has escuchado, estara del juego que ahora estás. ¡Oh, sí! ¿No tienes tu propio show de realidad? Sí, eso es yo. Entonces, ¿quieres salir? ¡No! No tiene nada que ver con que sean zorras con que no quieran ligar conmigo. ¡Porque, hola, médicos! ¿Cómo estamos hoy? ¿Te preocupas de una bebida? ¡Hola, Deadpool! ¡Bienes músculos! ¡Esto iba a decir! ¡Ladies, ladies! No me preocupo de repetir comprobos. ¡Esta partida es increíble! ¡Gracias, High Moon Studios! ¡Oh! ¡Me encanta esta canción! ¡Dominio y Gambito! 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 ¡¿Qué diablos está haciendo aquí?! ¡Este todo lo que toca lo puede convertir en un explosivo! Por eso lleva cartas, porque puede manejarlas a su antojo. O sea, tiene buena puntería con las cartas y puede hacerlas explotar. Y ésta es Domino, ésta es un poco hija de puta. Es un... sale en... en donde Deadpool y... Y está un poco trastocadamente. Deadpool la saca de un... de un sitio para locos. No me acuerdo cómo se llaman ahora. Es un sitio para locos y resulta de que es su... su... ella normal. Y después... saca su otra personalidad, que es Domino. Y se le va la pinza... y quiere matar a Deadpool. Tomo. Seis... siete, ¿no? Sí. Hola, ¿me ayudará a encontrar a mi perdón, papi? Creo que fue a la sala de motel por la calle. El juego todo debería ser así. Qué tonto. Entonces... ¿Cuáles son las posibilidades de que pueda jugar aquí? ¡Ew! ¡Vale! No nos van los tíos. Yo ni los tíos dulces. Eso significa que tenemos algo en común. No se puede entrar si no están en la lista. No se puede entrar si no están en la lista. No se puede entrar ni en la lista. ¡Ojo! ¿Demple? ¿Qué es que tú...? No has perdido tu tiempo con ella. Oh, el padre me gusta. Espera, cariño. Voy a meterle a ti. ¿Qué diablos? ¿Quieres decir que toda la partida estaba en nuestra cabeza? ¡Surprise! Sinister tiene planos para ti. Hey, déjame ir. ¡Demple! Realmente en... Dios, dejadme. Puta. ¡Ala, ala, ala! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Venga! Si eso te pide en la espalda, me lo siento. ¡Me pide por tu cronch! ¡Venga! ¡Si son facilísimos! Estos simplemente se esconden y aparecen y ya está. No, no son nada... Nada del otro mundo, la verdad. Ahora es lo que jode. Ahora es lo que jode. Voy a poner más balas porque si no... Aquí están las de pistola. No les he dado, ¿verdad? Perfecto. ¡Ese está muerto! No le da falta ese. Vamos a coger más balas. Tranquilamente. Por ejemplo, ¿no? Equipo de limpieza. ¿Qué os ha parecido? Oh, un super taco. ¡Woohoo! ¿Dónde vas, payaso? Es que pretende salirse con la suya al su normal. Da saltitos. O sea... Impresionante. Ahí va la hostia. Más tío de estos. Jode. Ya van a empezar los pesados. ¡Todo todo todo todo! ¡Todo todo todo! Ya van a empezar los pesados. Venga, ¿dónde puedo hacer? Joder, ¿dónde están? Ah, aquí Ahí ¿Dónde está el otro? A la cabeza le quito un huevardo, ¿eh? Me da igual, me he cargado Es importante Bien ¡Ay, mierda! Paca Y ya está Muy bien ¡Recharga más rápido! Y vamos a por esos hijos de puta Le he metido en la pared Así siempre han bugueado Que gilipollas Venga aquí Toma por culo Y vamos a seguir Ah, por los otros Aquí no había uno Y que ha abierto Ah, bueno, me jodas Que tengo que arreglar eso Ah, ya sé lo que es ¿Cuál es la mejor forma de empalmar dos cables? ¿Y esta sí me da? No, no, no No, no Y ahora otra vez Tengo que esperar a que salgan No Vale, perfecto Ah, mierda Pulsar varias veces Ya está Ok, le tiene que doler Mira, lo a vez no Lo a vez no Ah, lo a vez no Habla de romper la suspensión de disbelief ¿Dónde piensas que Blockboss tomó road? Tal vez él está intentando hacerle caer en amor con él Nunca esperaría que que no hay que limitarlo Sí, estás bien No sé si vas a torturársela y matarla ¡Ey! Ahora es hora de luchar ¡Luchar de luchar! Blah, blah, blah ¿Os acordáis de los que he matado antes, no? Uy Joder Qué pesados, tío En serio Tío, no me dais Es que no me dais Venga, tomad por culo todos No vemos nada Pues Death Pulse Es importante Hacer algo increíble Que me de todo lo que quiera A ver quién gana antes El hoyo Parece ser que yo ¡Joder, puta! Vale, vamos por aquí Tengo 237 mil Creo que va siendo hora de... ...pillarme algo Cada 10 golpes Incremento un 50% el daño crítico Recibes una pequeña recompensa de inercia Si un enemigo interrumpe tu combo Refleja el daño del reo En un 50% la velocidad de pérdida de inercia Es que iba a estar fin Obviamente Creo que era bastante amplio que... Iba a pillar algo así Vale Vale Vámonos por abajo Hola Hola Hay alguien ¿Nobody hurt? Hello Para mí Super taco La verdad es que... Creo que te dan... Logros en Steam, pero... Como no estoy seguro Eh, sí Venga ¡Claro! Pero os estáis dando cuenta de los cebados que son Hijo de puta Venid aquí, cabrones Hombre, que se os mata a ostias Hijo de puta Os mato a ostias porque cada 8 me recupero Vale Por aquí Estoy seguro de que ese hijo de puta Va a venir a por mí Mirad Ah, no No es el Venga, fuera Joder, que os tienes meto Me encanta porque estaba atacando a la puta pared Es como, pues muy bien Vale Ahora van a salir los dos hijos de puta de algún modo u otro Así que vamos a ir más adelante En serio Y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera por mí, dice Pues muy bien Dice, ¡Muy bien! Dice, ¡Muy bien! Dice, ¡Muy bien! O sea... Tú esperas por mí Es como... No tiene lógica ¿Qué lógica tiene? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se vea como nuestro baño de casa ¡Sie vea como la pared! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De mierda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sink! ¿Quierta pared? ¿De qué? ¡Que! ¡Que! ¡Oh! ¡Pueden utilizar nuestras bubolas para caer en la cruz! ¡Ja ja ja! ¡Bueno! ¡No es tan fácil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No quería caer en esas bubolas magicas en cualquier caso Y tengo que volver a hacerlo, ¿no? ¡Eh! ¡Haguin! A ver ¡Eh! 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 ¡Ya está! Podría haber hecho esto desde un principio Uy, casi me he caído ¡Joder! Con las muros invisibles, tío ¡Es que metían para atrás! Es que no entiendo No proceso bien esta información Vamos para arriba ¡Vale! ¡Wow! Hay mucho de suave aquí para una prisión quiero decir ¿En serio? ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! El arril ¡Munición de metraleta y con aquí! ¡Perfecto! De minigoom más que de metraleta ¡El poder! ¡Calla puto! ¡Hostias! ¡Oh! ¡isiere las beceras! Me da igual que me peguen. Vale, uno menos. Nada, por ahí, ¿por qué no? Joder, que siempre me equivoco de gatillo. Me la pela que me pegués. Este desesperamiento no va a estar. No me han tocado ni una vez la mierda esa. Esto puede que me toque. O puede que les toque yo. Venga, andadme. Pa, pa. ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Vale. Vamos para arriba. Y creo... Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo nos enfrentaremos a estos gilipollas. A no ser que... Que me toquen mucho los huevos cuando vaya por ellos. Que me lo voy a cargar ya. Coño. ¿Qué os parece? Ahora, ya está por ahí. Pongo más que decir. Muchas gracias por ver esto. Espero que he disfrutado. Y recordad que son reyes gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.